Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé en la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Ya se pasaron muchas, muchas horas. ¿Elisa? ¡Ay, qué bueno que eras tú! ¿Qué haces levantada? Es que hablé con mi mamá y le conté todo. Bueno, reaccionó pésimo como todo el mundo, por supuesto que no quiere que vea a Miguel, pero yo ya tengo la decisión tomada. Voy a terminar con este secreto. Me junto con Miguel en una hora. Pero, ¿para qué apurar las cosas, Elisa? Yo creo que definitivamente no es el momento. Además, tú estás convaleciente, necesitas mucho más reposo, te vas a enfrentar a emociones fuertes que después podríamos lamentar. Bueno, pero es que en este caso nunca va a ser el momento. Yo prefiero hacerlo ahora antes de arrepentirme. Mi amor, yo valoro mucho tu valentía, pero creo que... Yo ya tengo todo listo. Hablé con Andrea y ella programó la cita. ¿Y dónde se van a juntar? ¿En la corporación? No, no, nunca sé. Aquí tengo anotada la dirección. Lisa, ¿estás segura de que te sientes en condiciones de ir? Sí, absolutamente. Voy a terminar con esto hoy día. ¿Qué te pasa a ti? ¿A mí? No, nada, nada, nada. Es que estaba así, como que me fui en la bolada. Estaba pensando en los tulipanes. Se me había olvidado preguntarte cómo te fue. Súper mal. Fui a todas las oficinas, golpeé todas las puertas y nadie me quiso dar el préstamo. ¿No? Pero no me importa, Chelita. Yo mañana me voy a levantar a la alba y voy a dejar las patitas en la calle hasta conseguir mi platita. ¿Y por qué no te quisieron dar el préstamo? Tú eras propietaria, tenías un local. Tus cuentas al día no entiendo. Amneri, ¿hay algo que no me hayáis contado? Tengo unos deudas. Gonzalo. Hugo. Te he dejado más de 15 mensajes en tu celular. ¿Qué pasa? Sí. Perdona. Lo que pasa es que este viaje a Estados Unidos me ha traído puros conflictos. ¿Con tu mujer? Sí, no, no hay caso de convencerla. Bueno, pero ¿qué le digo yo a los gringos? Tú sabes que ellos no quieren a nadie más que a ti. Bueno, para mí es un honor, pero ¿qué hago con mi familia? Bueno, pero tú le explicaste a Lucía lo importante que es para ti esto. Fuiste elegido entre más de 80 médicos de muchos países. Gonzalo, te ponen una casa frente al lago, un auto y le pagan la educación a tus hijos. ¿Qué más quieres? Es que nada de eso la va a convencer. Es que no lo puedo creer. Nunca había escuchado una cosa así. ¿Tú te das cuenta del nivel de envidia que van a tener estos colegas del departamento de cirugía? Mira, para mí esto es horrible. Mi sueño ha sido siempre trabajar en la clínica de mayo, Gonzalo. Gonzalo, esto no es un sueño en la realidad. Además, tú sabes el honor que significa para Chile que tú estés allá. Mira, oye, ¿tú leíste el contrato del postulante? ¿La letra chica del contrato? No. No, ah. Mira, si tú rechazas esta oportunidad, ellos no te van a llamar nunca más. Es tu única oportunidad, ¿entiendes? ¿Es ahora o nunca? Es el doctor Goldberg. ¿Qué le digo? ¿Vas o no vas? Deudas. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si tú eres tan ordenada, Nery. Debo tres meses de dividendo. Tres. Debo unas cuentas que no he pagado todavía. Ay, Chelita. Escaleta de plata. ¡Hola! ¡Qué tal! Ya sé. Todo por culpa del Sansón, ¿no es cierto? No, 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 si el Sansón aquí no tiene la culpa de nada. La única culpable soy yo, porque yo le hice caso. Si yo nunca debería haber dejado el puerto de flores. Ay, si iba yo aquí sin poder trabajar. Ay, me siento tan inútil, Nery, no sé. No sé cómo poder ayudar. Tú ayuda quedándote tranquilita. Yo veré como miércala me la arreglo para solucionar este miedo, ni que con todo. Deuda, ¿y qué vamos a hacer, Nery? ¿Sabes qué, Chelita? Me contaron que en lo Valledor había un prestamista súper bueno. ¿Qué estás diciendo tú? Está ahí loca. ¿Qué tenía en la cabeza? Que un prestamista no, Nery, no. Te lo prohíbo, ¿ah? ¿Tú no sabés cómo son? No. Son súper peligrosos. ¿Y sabés los intereses que te cobran después? Nery Zúñiga, un prestamista no. No. Por último, podemos ir a hablar con la Dali, no sé. No, no, eso no. No, 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 por favor, Chelita, no. Me moliría de vergüenza. Bueno, el préstamo lo puedo pedir yo, total. Cualquier cosa, menos un prestamista. Bueno, no sé, ahí vemos qué hacemos. Ya tú, por ahora almuerza. Mira que tenés que alimentar por tres. Ya come. Déjame decirte, Luz, que me ha defraudado mucho, pero mucho, tu reacción. ¿Yo te he defraudado a ti? Sí, sí. ¿Sabes que me tienes harta, Magdalena? Me tienes harta con esta apertura emocional que tienes. Pobrecita la Elisa, tener que haber estado todo este tiempo callada y más encima tener que verle la cara a ese hombre todos los días. Dios mío, pero esto es un horror. Por favor, baja el volumen, a no ser que tu objetivo sea que todo el mundo se entere. Nadie. Escúchame bien, Magdalena. Nadie se puede enterar de esto. ¿Para qué seguirá aumentando el peso que tiene por dentro Elisa? ¿Para qué? Esto es una coincidencia, Lu. Una hermosa coincidencia que le salvó la vida a tu hija y punto. ¿Sabes qué me tiene impresionada tu empatía, fíjate? Ella, pues, la más comprensiva, la más abierta. ¿Tienes idea? El calvario que ha vivido la Elisa durante todos estos meses. Y salió adelante con lo mujercita que es. ¿Y por qué crees tú que tuvo esta recaída? ¿Porque sí? ¿Porque tuvo que estar callada? ¿Y sabes para qué? Para no preocuparnos. Yo entiendo que... Yo entiendo que estés alterada. Es tu primera reacción, la natural. Pero nada. Te exijo que deshagas tu sociedad con Miguel en este minuto. No quiero volver a ver a ese hombre nunca más en mi vida. Magdalena. Hazlo por tu nieta. Ella está mal. Miguel Villa tiene que desaparecer de nuestras vidas. Y para siempre. Tranquilízate. Por favor, Lu. Tranquilízate. Tienesnos el alma en un hilo por el tema de su enfermedad. ¿Que no conoces a la Elisa? La conozco. Conozco a mi nieta. Ya, pues. Y por eso... ...me permití... ...en lugar de tus afanes... ...alarmista. Al contrario de eso. Convertir este cuento en... ...bajarle el perfil. Convertir este cuento en algo... ...transformarlo en algo... ...natural, posible. Claro. Le metiste la mano, el codo, el brazo entero en la llaga. Te felicito, Magdalena. Lo estás haciendo, Regio. Te felicito. Elisa ama a Alonso. Miguel ya no es tema en su vida. ¿Y tú le crees? Ojalá sea así, Magdalena. Ojalá. En todo caso, las decisiones amorosas de mi hija... ...yo las tomaría con mucha cautela. ¿Tienes algo más que decirme? Sí. Tengo algo más que decirte. Eres... ...una pelotuda. ¿Qué me hizo? ¿Y en qué andás tú? En el camión. Ah, qué chistoso. No, o sea, que... ...te traje esto. ¿Para mí? O sea, para las tres. ¿Las tres? ¿Y qué sabés tú si sos mujer? Sí, me tengo, tengo las tres capas... ...y por la guata, la forma de la guata... ...por fin, sí, pues... ...mujercita, estoy segura. Qué bonito. ¿Te gustan? Lindo este rosadito. Oye, pero esto es muy caro, Sansón. ¿Y qué importa, la plaza no importa nada, po? Como decía mi vieja, la mortaja no tiene bolsillo. Así, hay que juntar plata para aquí, así que no te dé la plata para el otro lado. Hay que gastarla nomás. Bueno, la verdad, Marcelita, que yo venía por dos cuestiones para que te enteraras de dos cosas, sí. La primera, que yo... ...yo quiero mucho a tu hermana a mí, la quiero decir, verdad, de aquí. Y la segunda, que yo quiero seguir peleado contigo. ¿Volvieron? No, que vamos al pecho y le propuse, no quiso, no quiso. Ah, ya sé, pues. ¿Qué pasa? Por eso me trajiste esto, para que te ayude. No, 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 no quiero decir. Te lo traje, sí, la verdad, la dura es que para que tú me disculpes, me perdones por la actitud que tenía contigo, así, me agosca brutal. Que yo soy así un poco, para que me disculpes. Porque yo creo que tenés razón tú en defender a tu hermana. Y por cierto, que cerca de las chicas fue una mujer grande, de repente pegaba un chachazo, pero era merecido también. ¿Y de verdad que te dijo que no, ah? Dijo que no, pues. Dijo que estaba preocupada por ti, que te era lo más importante, tú, 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 tú. O sea, la niña es luchadora, tú la cachabas, tú la sacas de tu hermana, pues. Y eso me gusta también ella, porque por fin la mujer luchadora a mí me atrae y por eso la quiero tanto. Si la quisierais tanto, no estaríamos tan endeudadas. ¿Cómo endeudadas? Mira a Sansón. Por culpa de tu machismo ridículo. ¿Eh? La Mary dejó de trabajar en la feria y se endeudó hasta el cogote. ¿Y sabés lo que quiere hacer ahora? ¿Qué es lo que quiere hacer? Ir a lo Valledor a hablar con un prestamista. ¡Shh! Pero ¿cómo? No hay que ver, eso no hay que ver. ¿No hay que ver? ¿Y tú? Oye, linita, ¿qué es lo que te pasa que está ahí con esa cara, mijita? Nada, detuve un mal rato. Con el Vladi. No, no, asuntos de trabajo. Ah, es que ¿sabés qué? Yo he oído que esa noción del modelaje es súper complicado. Oye, siempre, siempre hay cagüines ahí. Sí, es la pura verdad. Pero ya no tiene importancia, ya pasó. Ay, entonces, ¿sabés qué? Yo te quería pedir una gauchadita por Blancanieves. ¿Y cuál sería? ¿Por qué no te vas a ir para la casa en la onda del enanito gruñón y le llevas a este quequito de mi parte, igual que la casó el otro día, ya? Ya, el Lucho quedó fascinado la vez pasada. No conoceré a mi viejo, yo. Ya, yo se lo llevo. Gracias. Oye, Carmen, pero tienes que hablar con tu hija. ¿Y por qué? Porque la llamó el pueblo de España y le dijo que no se iba a separar y que no se va a quedar con ella, se va a quedar con su esposa. Yo hablé con ella. Ella no está bien. Salió en la mañana y tú debías, no vuelve. Ay, Virgen del perveroso corno. Y ese bandido se la volvió a hacer a mi hija. La chelita no tenía derecho a contarte nada. No, 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 no. Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres que te descarga? ¿Por qué? Ch, ch, ch. ¿Por qué tú no eres nada mío por eso? Ch, 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 ch. No soy nada. Todavía no soy nada. No digo que fue culpa mía un poco. ¿Qué culpa tuya? Es culpa mía. Y yo solita lo voy a solucionar. ¿Y cómo le voy a solucionar? ¿Con un pertamista? No me digas que también te contó eso. Oye, pucha, que me da rabia. Oye, párame, 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 párame. Escúchame, Ana Mnely Zúñiga, tú le dices una sola vez, ¿ah? Te he prohibido completamente, entenamente, que te junté con un pertamista. Sansón te va a dar el billete. Perdona, Magdalena, que te interrumpa, pero tenía que hablar contigo. Primera vez que llegas, el momento preciso, a no ser que tengas la idea de darte otra oportunidad, como te dijo la jueza. Ah, no, no vengo a eso. Dime una cosa, ¿es muy difícil desarmar una sociedad? ¿Qué, quieres deshacer tu sociedad con Miguel? ¿Así es? Sí, sí, es dificultoso, pero si vas a mi oficina y revisamos los papeles, vemos la mejor forma de hacerlo. No, a tu oficina no, muchas gracias. No tengo ningún interés en encontrarme con cierta persona. ¿No podríamos encontrarnos en un bar, por ejemplo? Como tú quieras. Cuéntame. ¿Y a ti qué te trae por acá? Bueno, quiero que me des los datos de dónde está enterrado mi hermano Paulo. Yo voy a Sicilia y voy a visitar su tumba. ¿Datos? ¿De la tumba de tu hermano Paulo? Ajá. ¿Y cuándo piensas viajar? No, no lo sé todavía. ¿Y vas a viajar solo? Tal vez se sume el honor, pero no, no, no está claro. Ajá. Eh, tenemos mucho trabajo. Qué aburrida debe ser la relación entre dos trabajólicos. Bueno, ¿me vas a dar los datos de dónde está enterrado mi hermano Paulo? Claro. A ver. Tienes que llegar... ...al cementerio de Monreale. Pero antes, debes buscar a una señora Roberta Montalbano. Ella seguramente te va a ayudar porque es Montalbano, porque tiene muy buena voluntad. Ella te llevó a ti. ¿Sí? ¡Llabo! ¡Clepo! ¿Cuál tepo? ¡Ah, no! ¡Mira, Sansón! Yo primero muerto antes de recibir plata tuya. Y menos si me lo decía así en esos tonitos como prepotente, que me hacen recordar los peores momentos que viví junto a ti. ¡Tú! Y tengo bien claro, no tenís ni un derecho en prohibirme nada ni meterte en mi vida. ¡Me meto, me meto, me meto, me meto cuando quiero, po! A ver. ¿Vos podías que eres en las manos del... ...del negro gándara? ¡Negro gándara! ¡Sí, se llamaba el prestamista! ¡Ni cagando, ni cagando! Escucha, imagínese, es entero culero, compadre, entero culero. Te vas a sacar la pez para el alma, te vas a caer en pelota, po! Pero dime una cosa, Amni, pero... Pero, ¿qué es lo que tiene en la cabeza, po? ¡Ch, buena! ¿Me estás diciendo aquí en mi propia casa de que yo soy tonta? No, 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 Amni, no es eso, no, pero... Déjame, déjame, déjame que te vas a hacer las monedas. No, no pienso. ¿Y sabéis por qué no? Porque yo ya aprendí. Yo te conozco, Mosco. Si yo dejo de que tú me vacíes esta plata, te vaya a creer mi dueño y me vaya a empezar a andar mandoneando como no sé quién. Mira, Sansón, yo prefiero morir estrangulada por un prestamista picante de llorava de llorón antes de tropezar con la misma piedra. ¡Shh! Y ahora, ándate de aquí. ¿Yo? ¡Shh! Yo no me voy a ir. ¿Ah, no? No. ¿Entonces me voy yo? Amni. ¡Amni! Amni. Mi amor, Elisa es una mujer grande ya. Suficientemente grande como para guardar información si ella consideraba que era necesario hacernos. Sí, pero Gonzalo, yo soy su mamá. Sí, pero ella es una mujer independiente ya. Y sería bueno que tú te dieras cuenta para que puedas hacer tu vida como corresponde y no estés siempre en función de las niñitas. ¿Sabes lo que pasa? A ver, ¿cómo explicarte para que me entiendas? Mira, yo me siento traicionada por la Elisa. O sea, yo que soy su mamá, ¿cómo fui la última en enterarme de algo tan importante? Gonzalo, yo soy su mamá. Lucía. ¿Sabes? Hay algo importante que tengo que decirte. ¿Puedes venir, por favor? Sí. Mi amor, acepté la pasantía en la clínica Mayo. Se pasó, Irina. De verdad, se pasó. Ni que me hubiera leído el pensamiento. Tenía unas ganas de servirme un queque. De verdad, estaba así como se llama con el manso y que te antojo de queque. Tome asiento. Y está fresquito y recién hecho con estas manos. Me imagino de estar así... ¿Cómo se llama? Esponjocito. Y blandito y calentito. Sí, blandito, así calentito. Como a mí me gusta el queque. Oye, a mí también, Lucía. Bueno, que lo disfrute. Oye, Irinita, ¿sabes? Sinceramente no sé cómo agradecérselo. Tanto tiempo sin tener un queque entre mis manos. Discúlpeme que la emoción me hace así decir... decir puras cabezas de pescado. ¿Y ese mucho tiempo que no probaba queque? O sea, nunca tanto tampoco, nunca tanto. Pero sinceramente, su queque me cayó del cielo. Y si no se lo come, alguien se va a enojar. Si me lo va a servir un ratito más para la once. Irinita, ¿y por qué no se queda aquí conmigo y comparte su queque conmigo? No, es que esto es solo para Luchín. Si no, alguien se va a enojar. Alguien que vive el lado. Comprendo. O sea, una vecina. Ay, qué bueno, se juntaron el hambre y las ganas de comer. ¡Qué espléndido! ¡Ay, sí, espléndido! Ya, Luchín, yo me voy. ¡Qué sí, bien, y qué buena! Sí, muchas gracias. Muchas gracias por su queque. Sujétate, Luis Orellana. Mira que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Esta. ¿Cómo hiciste una cosa así? Mi amor, esta es la oportunidad que tengo de tener una beca en la clínica Mayo. Fui seleccionado dentro de 60 doctores de todo el mundo. Siempre soñé con esta oportunidad durante toda mi vida. ¿Y en qué quedó nuestra conversación? El perdón, las flores. Todo esto para finalmente decidir irte igual. No, no, mi amor. No pude hacer otra cosa. Me pusieron entre el espalda y la pared. Hoy día estuve conversando con el doctor Peralta y me preguntó si me iba o no a Estados Unidos. Y justo llamó al director de la clínica. Y empezó a contarme de las investigaciones que iban a hacer, de la infraestructura que tienen. Pero no lo pude rechazar. Mi amor, esto es algo que jamás en Chile podría llegar a soñar. Bueno, si eso es todo lo que valgo para ti, un par de máquinas y tres bisturíes, quiere decir que no, no, no. No hay nada más que hablar. Mi amor, por favor, no lo pongas así. Ponte en mi lugar, por favor. Mira, feliz, feliz me pondría en tu lugar si no tuviera la situación familiar que tengo. ¡Qué lata más grande andar empujando esos carros por los pasillos! No estoy ni en edad para eso. Señora, tiene visita. ¿Visita? Sí, un caballero. ¿Un caballero? Buenas tardes. Magdalena. Pablo. Pablo Lamarca. No puede ser, Pablo, no puede ser. Dijiste que no ibas a volver nunca. Pero vine. Pedro ya no vive en esta casa, ¿verdad? No quiero que él ni nadie sepa todavía que estoy en Chile. No, yo vivo sola aquí. Lo que es Pedro no tiene la menor idea de que tú estás vivo. Una razón más para odiarme. Siéntate. ¡Qué alegría tan grande volver a verte, Pablo! Para mí también, Magdalena. Para mí también. Vine a poner las cosas en orden. ¿En serio? ¿Estás decidido? Estaba decidido a olvidar. Pero en tu último mail, dijiste que... Que Pedro y tú ya estaban separados. Y que él, bueno... Que él estaba con Leonor Bustamante. Lamentablemente, sí, Pablo. Sí. Por eso decidí volver. Escúchame, Magdalena. Escucha. No voy a permitir que Leonor le destruya la vida a Pedro. Basta y sobra con que ya haya destruido la mía. Perrito, por favor, llámame. O sea, estoy al borde del vómito de nervio. Llámame, 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 por favor. ¿Me hablaste? ¿Me hablaste? No. Estoy llamando a Miguel, pero tiene el teléfono apagado. Mi carga, que me haga esto, mami. ¿Y por qué tanto puro que se pelearon? No, pues no. Lo que pasa es que me dijo así, tiene una reunión como del toque bien importante. Entonces me dijo que me iba a llamar a la salida, pero no me ha llamado. ¿Y vos, oye? ¿Por qué estáis tan nerviosa? No me digáis que este cabro te está haciendo sufrir. Porque si así yo voy y lo he hecho de patita en la calle, pero ahora mismo no me demoro nada en echarlo. No, mami, no. Si son cosas mías. ¿Y tú, calentando los motores tan temprano, vayas a salir? Sí, voy a comer a la casa al Mateo con mi pololo. Ancia. ¿Y cómo me dijiste que se llama a tu pololo? Roberto Carlos. ¿Y cuándo así fue la última vez que viviste a tu pololo? ¿Cuándo fue? ¿Ayer? Claro. ¿Ayer fue? ¿Por qué? Porque yo creo que ese pololo tuyo es pura fantasía que no existe. ¿Sabes qué más? Yo creo que es mejor que no fallamos. No. Es que no tienes por qué hacerlo ahora. Además, si te pasa algo, no me lo voy a perdonar nunca. No, no, Alonso. Ya estamos aquí. Y Miguel está adentro. Tiene que ser ahora. Pero no tienes por qué hacerlo si no quieres. No te sientas obligada por mí ni por nadie. Esto lo estoy haciendo por mí. Porque ya no aguanto más. Te voy a estar mirando. Cualquier cosa que no me guste, entro a buscarte. No me guste. ¿Y por qué decís eso? ¿Por qué? Porque sí vos, mami, porque está claro. O sea, yo siempre he conocido todos tus brillos. Y este nunca llama, nunca ha venido para acá, nunca nada, porque nadie lo conoce. No, no, porque es un pinche, porque no es nada serio por eso. ¿Qué quiere que se lo ande presentando a todo el barrio? Es que resulta que yo no soy nada a todo el barrio, mami, soy tu hija. Claro, por eso, por eso mismo, ¿viste? Déjame ver si la cuestión vale la pena, no sé si se pone seria esta cuestión, y ahí yo voy y te lo presento. Bueno, disculpa, es que sabéis lo que me pasa, mami, que me da un poco de rabia que el cura lo conozca antes que yo. Pachinita. Es verdad, po. Además que la culpa de todo la tiene el cura, porque le dio el ataque a ese moralista, y dice que tú sos mal ejemplo para mí, por eso no me lo querís presentar, ¿qué onda? No, no, no se halla así con él, sino lo que pasa es que el pobre se impresionó contigo cuando te vio ahí revolcándote con el Miguel, poche, ¿qué querís? Ya, que le pone color, ni que no me ha gustado ir, ya, para, ya, para, ya. No digáis esa cuestión, nosotros dos ya hablamos de eso. No es que el Mateo no tiene nada que ver con que vos no conozcáis a mi pololo, si no tiene nada que ver, oye. Incluso, ¿sabéis qué más? Me pidió disculpas por el escándalo del otro día, ¿viste? ¿En serio? Claro. Ah, bueno, te la entonces. Sí, pues yo creo que ahora me está invitando a comer a su casa con mi pololo, hasta que yo lo perdone. ¿Qué pasa? ¿Roy flight, entonces? Sí, pero esto no es a los mami que tengo que son así como poliwen ya, amatómico. Mírate, son así como a Roberto Carlos le van a encantar. ¡Qué manera de mentir! Dios mío, qué manera de mentir. Nadie se puede enterar de esto. Nadie tiene que saber esto. Menos Miguel. ¡Nunca! 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 Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. ¡Nunca! 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 Las canciones para tu corazón en un disco compacto que ya está a la venta en todo el país.